el rafa y sus travesuras que vamos a ver si es verdad que se va a comprar algo ahora y dice que ahora mismo la va a ir a estrenar porque ahora no tiene para pues sí y a la hora de las horas no quiere agarrar ninguna es solo de aquí hay puros voladitos solo para pescar dice que agarrar una pequeñita vienes no? y eso pues que tiene? muy grande la de atrás de esa está más chiquita y esas son para pescar, la de atrás de esa la que estaba atrás está más chiquita ¿cuál? ¿esta? ajá ¿esta? sí es igual son igual mira ahí están los precios 26 dólares ahora son de 49, 47, 27 así los precios del... y aquí hay mape este carrito no me gusta entonces púrate otro que a ti te guste sí, por eso agarré esto ¿no? por eso agarré esto ¿no? por eso agarré esto ¿cómo es que dice el Jerem y el Yashua vos? Benji dice, aquel día le compramos de esta y ellos dicen Benji dice vuelo a tu Benji, vuelo a tu Benji y nosotros decíamos que estarán viendo estos pichos miren los termos yo quiero comprar un termo dice 24 horas para caliente para helado durará 24 horas pero el animal todo pando lo miro yo serán buenos estos yo no sé si serán buenos o qué buenísimo en estos termos estos valen 19 1.2 a ver qué estos valen 19 98 y hay uno que vale 17 quita de pando pero yo todos los miro casi como igual esta taza está muy bonita hay mucha cosa miren es donde me han dicho que aquí venden lombrices me dijeron a mí lombricitas estos animalitos son para ir a por aquí por aquí ojalá ir a hallar en ensartador fíjese que aquí no hay ensartadores de esa la compré la vez pasada hice mi soy fea una cocina de estas quiero yo 80 ojalá que la hay en una yarda me la compro porque valen mire cuánto valen 88 dólares yo creo que ahí son las vienen las lombrices nai a ver cómo es las canas 18 lombrices bien mire a ver qué era eso yo creo que esas son las lombrices aquí están ve yo no sé cuál de las dos hay una lumbrita chineando a un a un pescado mira qué chistoso los dibujitos no sé si vas a llevar este y esta otra es que son los míos también pero si los llevo tengo que ir a tirar y que no pensas ir ahora pues entonces cómo no ah y entonces bajen conmigo vamos a ir va no sé yo siento un poquito es que vengo de la terapia es el carrete que te gusta sí cuánto valía es ahora veinticuatro está barata eso no espero buenos días amores cómo están mire la gran moscota que entró usted pues miren corazones hermosos pues yo aquí saludándolas en esta mañana estoy así toda tembeleque porque apenas ya hice mi café lo estoy haciendo así mi cafecito como agua chacha qué quiere decir agua chacha que el café que me estoy tomando es bastante ralito pero este este café que me mandó mi amiguita elisa creo que se llama la muchacha pero qué bueno está una cucharita le echo para una taza y pero me queda súper rico aquí lo tengo en el cumbito en este lo puse y este que el nombre no lo anoté mamayita pero está súper rico huele puro café de palo le llaman a en el salvador pues y este que que bueno dios muchísimas gracias elisa bueno yo a letra de elisa de usted pero confío en dios que alguna de ustedes es corazón hermoso y muchas gracias estoy muy feliz bendecida y contenta pues fíjese mis amores que yo ya me hice mi desayuno aquí está mi taza de café y le puse este cómo se llama le puse este un poquito de chocolatina hice mi un cómo se llama este bolado un waffle wafle o waflo a ver cómo se llama estos boladitos que estos estos los venden congelados y yo le puse este cajeta vea cómo me gusta ese bolado cheque usted la cajeta de la cajeta me la mandó este una muchacha que se llama domitila mmm una moscota mire usted ya la voy a matar una mía que llama domitila entonces le pongo la cajeta así al guapo ya me dijo ella cómo hacer voy a hacer un video en Chilita TV y la voy a hacer y este ya me dijo ella cómo se hace porque dije que antes yo compraba los botes mamayita unos botecitos así que dice leche leche a ver qué decide ya ni me acuerdo usted no yo creo que voy a tener un botecito por ahí no me acuerdo si lo compré aquella vez en Aguana pero tal que la muchacha me mandó una una y me gustó entonces le pongo fresas ahí adentro y ese es lo que estoy comiendo ahorita nada más y nada menos que el cafecito y esta cosita pero ando así toda la cara toda chico palaja porque ve que esto he visto que no me daño jajaja pero vamos a vamos a ver ahí la llevamos corazón ahí la llevamos no del tiro estamos bien pero es que esta mosca usted como que chicote la contagiosa mire usted así que aquí estamos echando mira que la muñeca otra vez está como bien no quiere comer fíjese usted ahí que en el mismo hoyo nos vamos a ir con la muñeca jajaja un broma corazones hermoso pues yo aquí saludándola para ver qué hacemos quiero hacer algo quiero salir con mis princesas y a ver qué vamos a ir a hacer de nuevo no nada mamayita que se acuerdan aquella vez que le compré un mentado de chorro al Emerson usted y no le queda y peor que las atiendas hasta allá queda la quinta ceregueta usted la mentada atienda lejísimo y hay que esperar a la María José dice que ahora va a salir temprano así que y también tengo que ir a un mandado mamayita que ya me vino la gran plegaria del hospital corazón mire si ese chiste de ese de ese pedo retorcido aquí salen caros mamayita pero mire si usted no pasa una experiencia de esas usted no puede dar a ciencia cierta si es verdad que un pedo te o un pedo o un gas o un como más le llaman a los pedos que uno se tira aquí por el gas o como otra cosa le puede un soplado no un gas retenido no sé yo no yo de veras que yo lo tomaba en broma que una cosa de esas te podía llevar al hospital pero yo bueno en el hospital ustedes saben que le hacen las cosas yo vi que me hicieron un buen examen ahí va me hicieron examen de sangre examen de orina examen de me metieron al tubo y pues no salió nada gracias a dios tres mil dólares mamayita y me ha venido otro de cincuenta dólares cincuenta y cuatro tres mil cincuenta y cuatro dólares mire entonces unas muchachas dicen que que tengo que ir hasta la mentada clínica a ver que dice que allá le dan una aplicación a uno para ver si puedo pagar un poco menos ajá yo ir a ver si es cierto usted mire ay no usted por eso uno a veces va a las últimas bocareando porque por no querer ir por eso porque yo créanme yo agarraba en broma que un pedo te podía llevar al hospital pero yo mire ese gran dolor yo dije esta babosa me va a explotar pensando que era lamentada jacob y voy a pero no voy al hospital sino que fui a la clínica usted de la clínica fue que me mandaron para ahí porque la maitra me dijo ah no me dijo hacer el apéndice me dijo la maitra mire usted y no me manda ahora que me vayan que me ayuden a pagar va usted mejor me hubiera tocado así me hubiera puesto la mano y me hubiera hecho así ah no este es pedo y me hubiera dado algo para educar o para tirármelo va usted y yo también usted pero ay no hubiera que pero le doy gracias a dios que no solo a mi me ha pasado usted va que le ha pasado a mucha gente va que algunos de ustedes también ahí están los comentarios que a muchos les ha pasado así y después abatidas paría para eran recibos eran cuentas eran bill que fuera barato aquí he volado diría yo está bueno pero no usted pero yo nunca pensaba eso créanme que yo lo tomaba en broma risa ajá pero los tres mil dólares jajaja pero ahí la vamos a ver ahí les voy contando oye ahí les voy contando ya voy a buscar el recibo para enseñárselo oye la nueva inquilina volvió pero saben que miren chulas el rafaelito está haciendo el otro banquito más atrás trabajando toda la tarde va rafael miren que bonito va a quedar ese hermoso banquito ajá rafael me dice chulita dice cuando vos vayas a las yardas siempre comprame los los hierros eso me ha dicho va rafael ajá es que muchos americanos compran los bancos estos los bancos o mucha gente de nuevo ajá los compran y luego cuando se pude la madera los tiran ajá y luego estos son hierros que que ya no hay son hierros fundida colados le dicen un hierro colados un hierro qué colados le dicen este hierro ve como nosotros estamos aquí colados mirá ajá es un hierro Que ese hierro ya no casi lo están sacando. Sí. Estás bien pesada. Me gustan porque este viene un... Esta es la que también solamente me regalaron los hierros. Yo trabajaba en la escuela, los botaron. Entonces yo le dije a la muchacha que me los podía traer y me dijo que sí, me traje los puros hierros pelados, porque ve que la madera se pudre. Yo los lije, los quité. Los hierros, él los lijo. El madera no traía nada. Yo solamente traje el puro... ¿Cómo se dice? El puro hierro. Entonces lo hizo. Y con este fue lo mismo. Ah, no, este Marvin me lo regaló el vecino, pero nos regaló... Ya estaba viejito, va. Sí. Entonces Rafael una vez lo lavó, pero me dice, no chulita, no, mejor le voy a cambiar la madera. Así que ahí ha estado el hombre trabajando cambiando la madera. Y... porque todo lo que está allí el... ¿Cómo se dice, Rafael? Lo hiciste con tiempo, ¿verdad? Y este hierro está bien pesado. Sí. O sea, me gusta porque vienen niños, por más que lo quieren dar vuelta, no le dan vuelta. Está bien pesado. Está bien pesado. Sí. Miren. También pesado. Puro hierro. Púlsalo. 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 No, esto lo puso con... Jerejo. Sí, me raro. Ya es que el chalán que tenía metió torcido el clavo. Y a rato ya no terminado, pues vieron los ayudantes. Vinieron los ayudantes, los gemelos. Entonces ya no lo dejaron a trabajar a Rafael. Dice, ayudo, bueno, ayudo. Es contento, Rafa. Ajá, así sé que ayudo es. Ok. Ojalá que cuando estén grandes, digo yo, siempre estén ahí ayudando. Entonces, mire, se pudre la madera, pero los hierritos quedan. Y hace poco vi otro, fíjese, pero me dijo la señora, no, no está en venta, los puro hierro quería yo. Porque esos, esos que son de puro hierro valen como 130, ¿verdad? Los banquitos, más, Rafa. Cuestan más de 100 dólares. Nuevo. Pero a veces en la yarda los venden porque ya la madera no sirve o solamente el hierro te venden, pero barato. Pero yo, gracias a Dios, este, ese que está arreglando Rafa, Marvin me lo regaló, el vecino, el que vive enfrente de la casa de nosotros. Y aquel fue que me lo traje cuando yo trabajaba en la escuela, que como se pudrió la madera y tiraron los hierros, y yo ni lista ni perezosa, rapidito. Así que aquí está el banquito. Yo recuerdo, esta es madera, y de, es una madera muy fina. Sí. Que le llaman, este, no recuerdo como que le dicen los americanos. ¿Cedro? No, no es cedro. Es otro tipo de madera. Miren qué bonito va a quedar, ya van a ver el banquito bien terminadito. Pero yo lo pintaste primero, ¿no? ¿De qué? Es que la vez pasada la pintaste primero o después? ¿De después? Porque primero pintó el hierro ese, allá están las marcas allá, ¿ves? Donde lo voy a poner y allá pintó. Así que ya lo van a ver terminadito. Miren qué bonito. Ahí está lijando el banquito. Miren ya cómo está quedando. Y eso es para pintarlo. Miren. Todo, desde ya días, pero ahora se puso bien a terminarlo. Miren. El banquito. El otro ya tiene un año que lo hizo él. Y casi al mismo tiempo lo conseguimos, pero así lo ha tenido, que no le había quedado mucho tiempo en hacerlo. Pero ahora desde que vino del trabajo solo comió este, son cosas chiquititas, pero bien detallosas. Mira. ¿Ah? Este quedó más macizo, ¿no? De verdad. Vení, checa. Espérate que ya siente el polvito un poquito. Y ya después va a pintarlo, Rafael. ¿Ah? Para pintarlo. Ya está listo para pintar. Sí. La está más maciza. ¿Ah? Está bien maciza. Miren qué bonito. Ya lo vamos a ir a hacer. Miren qué bonito. Está bien lindo. Ya lo van a ver pintado. Ya lo van a ver pintadito. ¿Ya terminaste? Sí. ¿Por qué no me llamaste cuando lo... Ya estuvo estos 250 pesos. Rafa, todo me querés cobrar, vos. Miren, así que se echó todita la tarde haciendo esto, ¿verdad? Sí. Está bien. Miren cómo ya dejó los banquitos. El banquito, Rafa, porque aquel otro... Al año arregló ese otro banquito, ¿verdad, Rafa? Sí. Al año. Pero ver cómo quedó, amigas. Súper lindo. Este quedó más oscuro, ¿verdad, Rafa? Está más... Es que en aquella madera era más blanca. Sí. Y cuando las maderas son de más blanca, cambian de tono. Sí. Y la pintura también. Sí, ¿verdad? Ay, que está fresco. Está fresco. Ajá, yo vine a ponerlo. No he secado bien. Pero está bien lindo está, fíjate. Él siempre me dice, chulita, si allá soy hierro de una yarda, compras lotes. Ajá. Para yo arreglarte lotes. Y como que yo voy a ser pastor, aquí voy a poner las iglesias. Ya va, Rafa. Aquí, ¿eh? Ajá, ahí vas a hacer tu iglesia, Rafa. Vamos todos a la vara que va con banderos y danza. Y todos los urbanos aquí. Voy a conseguir muchos bancos, ¿eh? ¿Vas a conseguir muchos bancos para hacer tu iglesia, Rafa? Para mi iglesia. ¿Y vos vas el pastor? Yo el pastorón. Oigan. Está bueno, está bueno. Amén, amén. Por eso estoy recolectando siguen. Ajá. No, están bien. Preciosos, preciosos. Miren. Este Rafaelito se armó unos hermosos bancos. Ah, pues no es de atrás para tomar la foto. No, está. Está mojado. No, el de atrás. Ah, le eché un medio toque para que... Ah, sí. Sí. Un poco de brillo. Es que a este le falta el brillo. Ah. De aquí falta este. Ajá. De ese voladito. Ya maquillé. Sí. Va a quedar bien lindos estos lindos y hermosos banquitos. Thank you, honey. Sí. No, 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 no. Sí.